¡Suscríbete al canal! Así como vos dijiste, este programa está hecho con muchísimo amor y muchísimo respeto para todos ustedes los que están del otro lado. Y ahora sí quédense ahí porque van a disfrutar todo lo que fue la peña folclórica a beneficio de los chicos del Club Esportivo de Bella Vista. Jime también, una entrevista exclusiva con los Millicitos Díaz que formaron parte de la última edición de la revista Gente. Todo esto y mucho más. Acá. En Bella Vista Visión para Todos. Sean bienvenidos. Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el torneo de Pato en el Hipódromo de Tucumán. Fue la novena edición del torneo regional Día de la Independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!